¿Qué van a hacer con los 37 millones? ¿Preparar las... ¿Qué van a hacer con el dinero que les van a gastar? ¿Portar la mercancía y los mobiliarios para equipar nuestros negocios? ¿Pero eso no es ahora? ¿Si van a reparar los foros? Si el dinero está alante, podemos buscar otro local alante. Usted no entrega esa información. Pues ya tenemos opciones. Hay una plaza vacía ahí, a una esquina, que ahí podemos caber diez o quince de nosotros. Bien dividido. Con el dinero se facilita. Nosotros salimos viendo. Ni vengan a hacer dinero ni mobiliario. ¿Ustedes son dueños de estas instalaciones? No, porque accessibility no hay Harrison. No, porque Movieinen está haciendo dinero. Y crackle. Y las mejoras es la que han hecho los propietarios de Golovina. ¿Quién es el calvo que lees? ¡Pelly que dice Félix! ¿Qué me ha quedado Pelly? Pele, Pelly no lo ha alarmatito por allí. ¿Puedo hacer un año también? Deja, deje, pues, un lado ya. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Exactamente. ¿No mencionas ni a felices? ¿De utilidad pública? ¿Qué es cosa que uno ve? ¿Qué haces? Ellos quieren que le hagan una plaza y me dicen que los terrenos son de la ayuda mía. Esto es una propiedad de la Ayuntamiento. Esto es una propiedad de la Ayuntamiento. Se han producido tres con esto. El más grande ha sido este de todos. ¿Entonces el miércoles a las 4 se reúnen? A las 4 hasta el domingo. ¿Y entonces el jueves va una comisión de los comerciantes y las autoridades al palacio? ¿Entonces hablan conmigo? El jueves. Ellos se reúnen a las 4, el jueves pueden ir a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Sí. Ok. Y entonces estamos... Saludos. Saludos. ¿Cómo podría? ¿Cómo podría? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo va? 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 ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Porque les voy a decir lo siguiente. Cuando los mercados se sacan del lugar donde están fracasando. ¿Han fracasado? ¿Han fracasado en todos? Pero podemos hacer eso también aquí. Un buen proyecto modelo. Podemos hacer que pudiera los satélites, tres mercados satélites y dejar de aquí. Pero entonces habría que hacer otra venta. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Me pongo todo arriba para que todo sea seguro. Como que le miento, todo esa no es seguro. ¡Está bien! ¡Buen provecho! 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 CC por Antarctica Films Argentina